María Luján Sanguinetti, pero todos la conocen como, Lulu, junto a Martín Redrado asistieron a la apertura de la temporada 2023 del Teatro Colón. La pareja asistió al lanzamiento de Resurrección, de Gustav Mahler, que se estrenó este martes en el pabellón ocre de la Rural y se enmarca en los festejos por los 40 años de democracia en Argentina. El evento congregó a personalidades del ámbito de la política, las finanzas y el espectáculo. Sin embargo, la pareja cautivó todas las miradas, en especial el look de Lulu. La empresaria lució un vestido con flecos y escote en V, del diseñador Herbe Leyer. De la colección 2023, vestido midi, es metalizado de color oro, se ajusta a la silueta, sin mangas, con ribete de flecos y posee un dobladillo que roza las rodillas. Lejos del caos mediático, y muy enamorados se los puede ver al matrimonio. La pareja se casó en Italia, con una boda que se celebró durante tres días. Están juntos desde 2018, aunque han atravesado varias crisis. Cuando comenzaron a salir, Redrado había logrado el visto bueno de sus hijos, Tomás y Martina, fruto su matrimonio con Ivana Pagés. Lulu tiene dos hijos adolescentes y cero relación con el mundo del espectáculo. Herbe Leyer, la marca de las famosas Herbe Leyer, el diseñador que llevó Lulu Sanguinetti, fue la marca de las famosas hacia el final de los 2000. Lindsay y Lohan se ponían sus vestidos tanto para asistir a alfombras rojas como para salir de fiesta. También Paris Hilton los lució en más de una salida nocturna. Victoria Beckham, Misa Barton, Giselle Bundchen, Rihanna, Miranda Kerr o Jennifer López se enfundaron en su cervelle Leyer para pisar cócteles, presentaciones y estrenos. La marca nació en 1985, fundada por el diseñador Herbe Peñet, quien había comenzado su carrera en el mundo de la moda con Karl Lagerfeld, para quien trabajó como ayudante tanto en Fendi como en Chanel. Fue precisamente Lagerfeld quien le recomendó cambiar su apellido para construir su propia firma y que fuera más ligero. Y de, ligereza, en francés, Leyer-T, quedando Leyer. Desde sus inicios, Herbe Leyer apostó por el tipo de vestido que terminaría convirtiéndose en icono, bandas elásticas de tela que se ajustaban a la piel y marcaban la silueta femenina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!